Hoy la vuelves a ver José Han pasado veinte años Hoy la vuelves a ver José Con veinte años de más Y si te fijas bien Van seis niños al lado Y a la derecha va también Un marido amargado Tu figura de ayer José Ya no luces pigada Al contrario se ve Ya tu sombra encorvada Extraña te miró De tanto que has cambiado Ya no te engañes más José Que han pasado veinte años Te remontas atrás Tantas, tantas promesas Promesas ya perdidas En la naturaleza Sus besos del ayer Que decían tantas cosas Nuestro hogar, nuestro amor Y al final ninguna de estas cosas Porque todo se esfuma Porque todo se olvida Soltero se te ve Soltero se te ve Lo sé Caminar por la vida Se nota que el amor De ayer Todavía no lo olvidas Te remontas atrás Te remontas atrás Tantas, tantas promesas Promesas ya perdidas Promesas ya perdidas Promesas ya perdidas En la naturaleza Sus besos del ayer Que decían tantas cosas Nuestro hogar, nuestro amor Y al final ninguna de estas cosas Hoy la vuelves a ver Hoy la vuelves a ver, José Y es mejor que la olvides Un sueño que pasó Para dejarte triste Que decían tantas cosas Gracias por ver el video